El primer día que fue el sábado se me complicó un poquito con la cancha difícil, con viento. Nosotros que somos de Salta no estamos acostumbrados a jugar con viento. Ayer que estaba un poquito más fácil ya la cancha ya aproveché para ponerme arriba. Lamentablemente jugando los primeros nueve hoyos en el Tiel 10 se suspendió y venía jugando bien. Un día complicado. Te venía sintiendo bien en el último día de competencia. ¿Te perfilabas bien para los últimos hoyos? Hasta el Tiel 10 digamos que se suspendió venía jugando muy bien. A diferencia de otros años, ¿pesó el tema de la condición climática? Decía el tema del viento. El segundo día normal como lo catalogaste. Y el tercero la lluvia que llevó a suspender todo. Sí, el primer día digamos estaba difícilísima la cancha con mucho viento. Que nosotros como te decía no estamos acostumbrados. Segundo día sí ya digamos no había viento, ya estaba la cancha bastante más fácil. Con el tema este de la tormenta se complicó los últimos tres hoyos para jugar. Respecto a la lluvia, cuando se puso negro el cielo y cuando parecía que se venía. ¿Vos decías que no se largue o que se largue? ¿Cómo venían las cosas? Y por parte quería que se largue y por parte no. Porque realmente quería terminar el torneo y terminarlo bien. Porque venía jugando bien. Quería terminar bajo par, pero bueno, lamentablemente no se pudo terminar. Bueno, ¿dónde crees, en qué momento de los tres días de competencia que fue el momento más importante para decir empiezo a perfilarme para quedarme con el torneo? Ayer yo creo. Ayer jugué bien. Lo único que bueno, no se dio lo que es arriba del green. Que no emboqué mucho. Pero yo creo que ayer hice la diferencia.